Es probable que nunca lo hablemos, actuaremos como si nada pasaras Es probable que nunca lo hablemos Actuaremos como si nada pasaras a mi lado hacia la barra quejándote del grupo que está tocando Y de una sola mirada ser capaz de proyectar todo un mundo irracional Pero aquí estamos, como ajenos conocidos Tu guantajón nos ha tocado Y con el paso del tiempo al mirar atrás ¡Gracias! 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 Se abre la puerta de los siniestros Y siento tu poder Que atraviesa mi cuerpo Se abre la puerta De los siniestros Y siento tu poder Que atraviesa mi cuerpo Que atraviesa mi cuerpo Que atraviesa mi cuerpo Si he hecho la vista Y habla Veo a un hombre Que vive en soledad Y duele y quiere Y no puede llorar Y duele y quiere Y no sabe llorar Él solo busca su libertad Quiere huir de esta mierda De su piedad Y quiere y puede cabalgar Y quiere y puede Y no volverá Quiere huir de esta mierda Quiere huir de esta mierda La noche puedo escuchar Su llanto agudo al galopar Su alma es libre una vez más Pero ahora quiere y no me puede abrazar Y no me puede abrazar Quiere huir de esta mierda Quiere huir de esta mierda Quiere huir de esta mierda Tengo razones Para que vengas a mi casa Las tengo escritas Están debajo de mi almohada Tú puedes verlas Si te acercas Hoy he soñado Que despertabas en mi cama Pero seamos serias Casi que mejor te largas Mejor te largas Mejor te largas Solo quiero que Vengas esta noche Mejor te largas 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 Desaparece 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 Mejor te largas 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 Mejor te largas